Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía, como siempre, la rendición de cuentas ya está en el Parlamento Nacional, en algunas horas los señores elegidores empezarán a estudiarla y a recibir, como siempre sucede, a cada uno de los sectores que van a reclamar en el Parlamento Nacional. Bueno, de eso, pero también de otras tantas cosas, vamos a conversar con el vicepresidente del Frente Amplio, con Juan Castillo, también vamos a preguntar sobre los reclamos que hay a propósito de la rendición, justamente desde el punto de vista gremial, cómo ve la interna del Frente Amplio, cómo se posiciona la coalición de izquierda en este asunto, lo conversamos en un ratito nada más, ella está acá en estudios, lo conversamos con Juan Castillo. También más adelante nos metemos en la interna del Partido Colorado, en particular en Vamos Uruguay, cómo quedó este sector después de lo que pasó la semana pasada con el discurso de Ope Pasquet sobre los 40 años del golpe de Estado, esa carta que envió Pedro Bordaberri a todos los legisladores, justamente de Vamos Uruguay, diciendo, este no es el camino, si van por acá yo me bajo, este no es el proyecto político que ideamos cuando creamos Vamos Uruguay. Bueno, cómo quedó ese sector después de esa misiva, lo conversamos con el ex Ministro de Salud Pública, con el doctor Solari. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Nuñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a dialogar también con el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje. Se viene a la SU, aparentemente comenzaría a volar entre octubre y noviembre. Eso genera un nuevo escenario para nuestro país. ¿Cómo está la conectividad? ¿Cuánto han perdido las agencias de viaje? Bueno, será materia que conversaremos en un ratito nada más. Y cómo se posicionan también justamente las agencias de viaje para lo que ya está en curso, ¿no? Estas vacaciones julianas y lo que puede pasar en estos 15 días y los próximos 15 cuando llegan los argentinos también aquí a nuestro país, eventualmente para hacer los puentes correspondientes. Saludo a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Bueno, como tú decías, rendición de cuentas. Ya entró el proyecto al Parlamento, unos 70 millones de incrementos para 2014, con el tema de la educación muy presente por el conflicto con los sindicatos y lo que hay asignado por el gobierno para aumento salarial para el año que viene. También con Daniel vamos a hacer un repaso de algunos de los puntos que se van a destacar en esta semana, en la Semana Política. No me digas nada. ¿Tabario Vázquez tiene alguna actividad? Sí, pero tiene que ver con una participación en homenaje a Emilio Frugoni, el movimiento de Emilio Frugoni, pero bueno, habrá que ver si hay alguna opinión política también del expresidente. Bueno, por si quedaba, ¿no? Alguna duda de que el expresidente ya está en el ruedo político. Falta lo biológico, nomás para definir si efectivamente va a ser o no el candidato por el Frente Amplio. Y a propósito del Frente Amplio, si me acompañan, ya recibimos a uno de sus vicepresidentes. Juan Castillo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Bueno, ¿va a ser candidato Vázquez o no? Bueno, para que sea candidato Tabaré Vázquez tiene que pasar una cosa trascendental primero, que es la culminación de la elaboración del programa que se está trabajando y su aprobación en el Congreso, que es la fuerza política unida en su estructura esencial, su programa único, y después la búsqueda del candidato que responda a las características que se requieren. Bueno, obviamente, desde hace mucho tiempo viene sonando el nombre de Tabaré Vázquez como uno de los posibles, tal vez uno de los más fuertes precandidatos antes de ese Congreso, pero las estructuras orgánicas marcan ese calendario. Hasta noviembre, particularmente el 22 de noviembre daría comienzo el Congreso del Frente Amplio, el 24 cuando culmine se tienen que habilitar la o las candidaturas hacia las elecciones internas. ¿Pero puede haber alguna otra personalidad con las características eventualmente para ser un precandidato del Frente Amplio, dice usted? Yo creo que sí, vengo sosteniendo eso de hace muchísimo tiempo. Yo creo que más convencido desde el punto de vista político en cuanto a qué mal le haría al Frente Amplio que quede sujeto a las características de una persona y adecuar un programa y una proyección de gobierno en función de la persona. La fuerza política es al revés, elabora su programa, reúne sus condiciones, elabora su estrategia y busca al candidato que responda a todo eso. Yo no creo que la fuerza tenga que responder al candidato, es al revés. ¿Usted cree que la demora en la definición de Tabaré Vázquez de decir si efectivamente va a ser candidato, de alguna manera lo está poniendo en un apriete al Frente Amplio? Porque cuanto más se demore, menos posibilidades de encontrar eventualmente un sustituto tiene. Claro, esa es una de las razones. Si desde el mismo momento que se fue, se anuncia, si es posible que vuelva, si es posible que estemos pensando en una reelección con el tiempo, él nos cierra esa ventanilla, dice que la biología era la que iba a hablar. Bueno, uno está cinco años transcurso a ver pendiente de la biología y de su decisión personal si aceptaría una candidatura. Bueno, creo que eso ya hizo su milla dentro de la fuerza política. No creo que se pueda en un par de meses levantar e erigir una figura política del tamaño, del peso, de la incidencia en la opinión pública. Hablemos claro aquí en esto que la mayoría de las encuestas que hace más de un año se vienen realizando, todos ya marcan, el Frente Amplio tendría tal proyección de votos, pero si Tabaré Vázquez acepta, además aumenta, tiene un plus más. Bueno, un poco este va marcando la interna, va condicionando. Sería muy difícil en este momento que estamos hablando nosotros que Tabaré no fuera al menos uno de sus candidatos. Bien, usted dijo antes de que la rendición de cuentas llegara al Parlamento que el partido para el Frente se jugaba en la elaboración justamente de la rendición, porque una vez que el proyecto que dice el Parlamento, bueno, ahí el Frente Amplio deja de ser Frente Amplio y se tiene que alinear con lo que dice el Ejecutivo. ¿Cómo salió ese partido en la disputa previa? Hubo mucho debate, ha habido mucha discusión. Mira, nosotros estamos acá el primer día de julio. Hace 30 días atrás, lo que había arriba de la mesa es que esta rendición de cuentas iba a ser gasto cero, que no iba a tener incremento del gasto, para hablar mejor, porque no es lo mismo el gasto cero que no tener incremento del gasto. Y en el transcurso del tiempo surgieron las demandas, las movilizaciones, las más fuertes de ellas en el tema de la educación, a tal punto que me parece que la mayoría de la opinión pública cree que la rendición de cuentas es solamente cuánto va a pasar para el tema de la educación. Y gasto público es todo, es la vivienda, es la salud, es el INAO, el CIRPA. Y en el medio de ese debate y discusión, ahora se remitió hace pocas horas al proyecto, e incluye un 3% del crecimiento de la partida salarial, para el orden salarial, en el caso de la ANEP. Bueno, ya ha habido una movida, ha habido una cosa importante, y creo que el debate, la discusión, las negociaciones en las internas ha jugado un gran papel, y ahora le resta efectivamente al Parlamento. O sea, se termina el debate de la fuerza política con su gabinete, con su poder ejecutivo, el diálogo, el contacto con los sectores sociales y sindicales, y ahora todo se muda para el Parlamento. La propia acción sindical supongo que ahora enfilará hacia la distinta bancada. Pero eso es un paquete cerrado, definitivamente. Yo no creo, un paquete cerrado en 30 años del movimiento sindical, y en los peores de los momentos, cada vez que nos decían gasto cero o paquete cerrado, siempre se encontró una brecha para dialogar, para encontrar allí un momento de cómo mejoramos alguna partida presupuestaria. ¿Y usted cree que hay margen? Usted estuvo en estos 30 días, como usted decía, en la elaboración, tratando de buscar alguna cosita más. ¿Quedó algún margen? ¿Hay alguna tela donde se pueda cortar algo más? Desde el punto de vista del conocimiento técnico, económico, soy muy malo. Hasta el punto que si tuviera que dar, nos quedaríamos sin nada, porque daría todo y seguramente tendríamos dificultades. Desde el punto de vista político yo creo que hay margen, y creo que debe haber margen. No creo que los parlamentarios en su conjunto, no importa qué fuerza política respondan, es difícil que se sientan tan acordonados, tan maniatados, como para decir, de acá no nos movemos. Yo no sé si ese margen que se crea es a partir de distribución de ingresos, que es una de las figuras que se puede buscar. Tal vez no haya más incremento del gasto. Ah, pero también con el mismo escenario, vos podés traspasar rubros que estaban destinados a alguna área específica, en este caso por la demanda que puede asistir en salud, educación y vivienda, que me parece que son los tres temas, las tres áreas más sensibles para esta rendición de cuentas. ¿Es un desestabilizador, José Luis López? No lo creo. Yo lo conozco a partir de la militancia sindical en la última década, cuando él aparece militando sindicalmente, pero desestabilizador, ¿no? Que tiene diferencias políticas ideológicas, las tiene, hemos confrontado mucho la opinión, pero he encontrado en él un compañero honesto, o sea, de esos compañeros que sabe perder y que también ha logrado ganar muchas veces con su opinión. Los dichos de López en el sentido de que pueda pasar acá en Uruguay algo similar a lo que sucedió en Brasil, ¿pueden ser tomados como una amenaza? Tú sabes, Dante, como a mí me ha pasado esto, yo quiero hacer estas aclaraciones. En centenares de veces yo he intervenido durante largo periodo de tiempo, y luego tres o cuatro palabras que dije efectivamente se sacan fuera de ese contexto, fuera del entorno fue el debate y que magnifican, dicen cosas que no estaban en mi espíritu, mi ánimo de decirlo. Yo no creo que ningún dirigente sindical haya amenazado a nuestro gobierno, pero a partir de ahí solamente queda entre los cuatro o cinco que estaban en la reunión. Yo he hablado con algunos de ellos, no precisamente con José López, hablé con José Olivera para decir las cosas, porque el problema es, según el periódico que leas, yo en la misma jornada leí dos periódicos distintos, uno le indicaba esas palabras a José López y el otro a José Olivera. Y los canales de televisión, según a quién entrevistaron, entrevistaban a José López por lo que dijo y a José Olivera. Y quienes devolvían en contra o favor se empezaron a asumir. Yo no sé quién dijo eso. José Olivera asume que en una parte del debate se discutió, pero se vino haciendo alusión al el entorno que me cuentan los compañeros. Dicen, bueno, acá no pasa nada, acá todo viene medianamente bien, venimos con un convenio colectivo. Sí, sí, Brasil también estaba medianamente bien y tranquilo. Bueno, dicho en ese entorno, no es un tono amenazante, es decir, cosa de la realidad. O sea, sacadas como salen para afuera en un título, se hubiera amenazado, podría pasar esto. Bueno, yo creo que no están dadas las condiciones efectivamente y dichas de esa forma o leídas de esa forma tienen un sentido amenazante que no contribuye porque cualquier cosa de esta desentra lo que era la preocupación fundamental, lograr más partidas de salario para los trabajadores.